Una de las voces más hermosas de la música popular chilena es sin duda la de Gloria Simonetti. Artista con más de 30 años de carrera profesional que ha ocupado lugares de privilegio en los más importantes festivales del mundo entero. Interprete Gloria Simonetti. Te quiero encontrar una nueva vida. En 1969 gana el festival de Viña del Mar con el tema Mira Mira de Scott y Scott. Ese mismo año participó como show internacional en el festival de Bendor y Grecia. Seis años más tarde, Gloria se convierte en la primera mujer que realiza un concierto en el Teatro Municipal de Santiago. Fue elegida mejor intérprete en 1973 en el festival de Bulgaria con el tema Nuestro Tiempo Terminó. Reconocimientos y 15 álbumes avalan su exitosa carrera musical. Esta ha sido una de sus reflexiones. Han pasado los años y Gloria Simonetti sigue en nuestra memoria con todos esos grandes éxitos musicales que ella impuso. Un éxito que la ha identificado es el tema de Violeta Parra Gracias a la Vida, versión que Gloria le ha dado un sello personal y lo ha convertido en un favorito de su público. Sin duda, Gloria es una mujer que agradece a la Vida y no se cansa de decirlo. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias, nada más. Gracias, muchas gracias. Hoy tú y yo iremos por las calles de la ciudad a recorrer y yo te mostraré las cosas nuevas que nunca quieres ver Pasa la plaza de castillos a jugar y en la risa es una visión Hay amistad en las manos que se brinden y en las reyes sin temor Mira, mira, mira el amor que vive en todas partes y crece como un flor Mira, mira a tu alrededor y si lo haces sonriendo será mucho mejor Mejor Nuestro tiempo terminó Noche amarga me rodea Y estas horas de silencio Me oscurece el camino He quedado sin tus labios, tus ojos, tu sonrisa y no sé dónde encontrarte Ya te has ido, ya no estás Ya te has ido, ya no estás Qué difícil es quererte tanto Nuestro tiempo terminó Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ese milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá que la lluvia de no se vuela Ojalá que la lluvia deρη de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos y en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones No sé cómo nació, cómo empezó esta locura Quizá una mirada sin hablar, quizá ternura Prohibido, tú eres mi amor Prohibido, un rayo de sol ardiente Que vive aquí en mi piel constantemente Prohibido, te quiero que te sea Prohibido, me muero por llamar tu nombre Que llama como fuego mi garganta Perdona este arrebato incontrolable No hagas razón Y sigue con tus cosas adelante Yo estoy bien No olvides deshacerte de esta carta Que tiene un problema de tu parte No temas que no vuelvo ya a escribir Y entre paréntesis te amo Hoy más que antes yo te amo Y en soledad, desesperada Hago el amor con tu recuerdo Pues nadie podrá nunca reemplazarte Y todavía no te amo Y todavía no te amo Cuidado con el brillo de la luna 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 Al perfume de sus labios Y solo cuando el corazón te diga Y solo cuando el corazón te diga Y solo cuando el corazón te diga Oye a él si esperando está Remotícese más Que enamoraste, enamoraste, enamoraste Y enamoraste Y solo cuando el corazón te diga llan Corre a él si esperando está No lo pienses más, enamorarte, 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 enamorarte. Me gustó como la acompañó la Carola, la Montserrat, Simonet, como la acompañó Mario, María Jimena también la acompañó y Mario te hace un reconocimiento por haber estado con nosotros durante tanto tiempo. Más que contenta, porque este es un lugar muy especial que se necesita mucho en este país, en donde hay una unión de generaciones, que es una forma de tener identidad y de ser país. Yo creo que en la medida en que nosotros aprendamos a respetarnos entre generaciones, vamos a tener un país mucho más grande y mucho más lindo. Así es. Y eso lo hace Rojo. Lo intentamos. Sí, y lo están haciendo muy bien. Gracias Rafael por este momento, porque para mí es muy importante, agradezco a toda la gente que trabaja en el programa, los conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos mucho tiempo y realmente le agradezco a todos estos talentos que ustedes tienen acá, estos talentos jóvenes con quienes he trabajado hoy día y que han dedicado y han puesto tanto empeño en cantar y recordar mis canciones. Muchas gracias.